¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Bienvenidos otra vez a XCOMMII! El otro día se dieron por primera vez las crisalidas y murió literalmente todo el mundo, no literalmente, pero como si sí. Pero, Dios, en serio, ¿cuánta gente murió? Esto es mentira. Murió más gente. ¿Sólo murió uno? No, murió más que uno. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí me faltan muertos. He cargado una partida que no es. ¡Oye, no me toquen los...! ¡Esta es la última partida! ¿Ah? ¿Ha salido...? Espera, espera, no. La partida se me ha... ¡Ah, Dios! ¿Os acordáis lo que he dicho? Que he tenido problemas últimamente con que se me cambiaba la hora del ordenador el solo porque sí, que era un problema de que se me estaba gastando la pila de la placa base. Esto es porque sí, esto es alargar el inicio porque sí. La partida del otro día, según mi ordenador, fue antes que la última, entonces la tengo en una ranura más para atrás. Tócate los huevos. Casi tendría que guardar todo en la misma partida, pero no lo he hecho. ¡Ahora sí! ¡Fantástico! ¡Muertos! ¡Todos muertos! Todos los muertos. He volvido atrás en el tiempo ligeramente ya de forma no intencionada, así que el truco para viajar a través del tiempo es cambiarle la hora de forma aleatoria al reloj y al calendario de tu ordenador porque se te gaste la pila. O sea, ¡qué bien! ¡Fantástico! Así que ahora a lo mejor estamos bien. Y apareció un ovni que derribamos, pero fuimos a por las crisálidas y la hemos liado. Ahora vamos para allá. ¿Tiene sonido el juego? ¿Por qué no lo oigo? ¡Ahora! ¡Oh! Bueno, nada. Me salían los efectos solo cuando quería esto. En otras palabras, hay que ir a por un ovni que nos salió justo a medio de que nos estuviera saliendo la misión de las crisálidas y la gente no sabía para dónde ir. Y esto es un cachondeo. ¿Y a quién llevamos? ¿A quién tenemos que llevar? Creo que no tengo nada que hacer en la base. Literalmente no ha pasado tiempo. No, literalmente puede que estemos antes en el tiempo. No lo sé. No sé ahora mismo en qué tiempo, ni en qué época, ni en qué nada estamos porque ya digo, el reloj del ordenador sale loco. ¿A quién llevamos? A todos los importantes. Es un ovni normalito, debería ser. Era un ovni que me quería joder el satélite, pero era más o menos normalito. Así que ¿a quién llevamos? Bueno, espérate, a ver quién está herido. Y bueno, ¿quién está muerto? Porque lo hemos dado un poco nada más. Félix está herido. Félix Ruiz. Anderson está herido a 24 puñeteros días. Wilson está herido a 19 días. ¿Qué misiones más buenas todas las últimas? Todas cojonudas. Edward Cullen, Justin Bieber, Cullen, Edward Stan heridos. Bueno, fatigados solamente. Aunque esa misión salió más o menos bien. Aunque murió uno. Edmundo sigue de vacaciones. No, creo que ya no. Edmundo ya volvió, por fin. Después de un mes, sin exagerar, dijo me voy a esforzar y voy a ir. Pero vamos. Ya después de una temporada larga. Pedersen está. Kojima está. Y más. McCain. Edmundo. Luis Rossi. Creo que este era el del pelo, no me acuerdo. Pero da igual. Gente importante que pueda morir tontamente. Porque la meta es que la gente muera aquí de la hostia. Todo súper rápido y todo súper mal. ¿Cuánta gente ha sido? Ya ha sido sacrificada. Ya 6. Ya llevamos 6 soldados muertos. Es un buen número. Pero podemos mejorarlo. Hoy tienen que morir por lo menos 2 o 3. Marcos Serrano. Que por lo menos si se muere puede pensar que todo era un sueño. Se despertará en su casa. Durmiendo con la mujer. O lo que sea. Y todos los chiquillos de mayores pero vestidos como si fueran pequeños. No. Luis Rossi es el del pelo pantén. Fantástico. Esta es todas las decisiones que voy a tomar para llevar a la gente. ¿Dónde coño lo he dejado? Luis Rossi. Infantería. Tú delante. Solamente por tu pelo pantén. Y tu barba de dos días. Oye, ¿por qué vas de azul? Subiste de nivel la última misión, eh. Eso no puede ser permitido. Despedido. Color de armadura. La de Long War. Que definitivamente recuerdo cuál es. Puede que esta. Bla, bla, bla. No sé de qué estáis hablando. Todos locos. Cuatro veteranos que sobrevivieron en la guerra. ¿De qué estáis hablando? Ni idea. Todos locos. ¿A Cloud? Pero Cloud lo llevamos a la última, ¿no? Cloud está en vacaciones. ¿A Cloud le hirieron? Cloud estará cansado por lo menos. Dejar a Cloud. Cloud está fatigado. Está cansado. No llegó a subir de nivel ni nada, pero da igual. Está cansado. O sea que no se puede. Cloud es el espía. Es el que llevará a todas las misiones de Sol. Vamos. Sin duda. Sin duda. Llevamos a Edmundo. Vamos a llevar a Edmundo que no pudimos matarlo el otro día. Edmundo, me gusta tu calva, pero... Estáis todos muy revolucionados. Con poneros los colores que no son. Y esto no se puede permitir. Creo que era este el color. Le queda hasta bien. Me gusta. No mangas, pero... Esto es súper grande. Eres muy raro, macho, pero da igual. Gente para la misión. Las misiones de Sol me encantan ya. Deberíamos llevar a gente que reviente cosas, ¿no? Solo porque sí. ¿Algún francotirador? Dan Chuan, el tío que hirieron al principio del todo. Tal vez. Sí, ¿por qué no? Voy a coger gente al azar. Pensaba que eras un tío. Eh, da igual. Too long war. Y luego les personalizaré porque tienen las cosas cogidas así un poco al azar. Deberíamos llevar a algún médico, pero mis médicos últimamente están teniendo un destino bastante sombrío. Sombrío. De hecho... Creo que no me quedan médicos. Me queda un médico herido. Y un médico fatigado. Ajá. Eso es malo. Podemos hacer que los francotiradores vayan de medio médicos. Más bien que los exploradores vayan de medio médicos. Porque no tenemos médico. En otras palabras, el mundo es the enemy unknown. Ahí, le he puesto the enemy within. Tenéis toda la razón, es verdad. He confundido los colores, daltonismo... A veces. Creo que debo llevar novatos. No te voy a mentir. De hecho voy a llevar a Meli Giraud para ver si sube de nivel. Y la voy a hacer como si fuera médico de mentira. Solo porque sí. Le voy a poner coraza para que no se muera. Vamos a intentar que no se muera. Y que cure. Tienes poca puntería, no te voy a mentir. Carabina y armadura táctica. Fenomenal. Parece una postal. Y tú, me he equivocado los colores. Porque es una cosa que me pasa a veces, aparentemente. ¿Era la dos o era una de las últimas? La dos y la veintiocho parecen iguales. Esta misma. El caso es que se reconozca. Cloud, vas a ser médico por un día. Y pondré algún botiquín a alguna otra gente. Probablemente a algún explorador. Bien. ¿A quién más llevamos? Hay que llevar más gente. Elegir primero qué clase podemos llevar. Yo creo que deberíamos llevar a Aquilino. El ingeniero. Y puede que a un artillero. O sea, que creo que voy a llevar a Aquilino. Y cambiarle la ropa. Para tirar granadas. Aunque no resultó muy bien la última vez, pero... No aprendo de mis errores. Tampoco pasa demasiado. Tú eres de los nuevos. La leopardísima. Y granadas. O sea, sin dudarlo. Todo granadas. Siempre granadas. Y a la Ules. ¿Cómo se llamaba la... El artillero? La Ules. Venga, ¿por qué no? Estos son de las primeras misiones, yo creo. Y... Fusil de repetición ligero. No veo por qué no. 69 puntería. Tiene buena puntería. Eres pesado. ¿Qué te vendría bien siendo pesado? Una mira para apuntar, tal vez. Y creo que te voy a poner a ti el radar de movimiento. No corres demasiado. Pero me gusta que vayas armado. Sin franco. Llevo un francotirador y un explorador. No sé de qué estáis hablando. ¿Estáis todos ciegos? Os tenéis que ir a mirar la vista. Para que os hagan lo de los simbólicos en la pared. Falta el que... De ver... No. Vale, pues... Ya, Pedersen. Voy a ver a qué gente está disponible. Pero llevo... Llevo franco. Vamos. No estoy seguro si francotirador o franco el cadáver del dictador. Pudriéndose. A lo mejor montado en una estaca como la gente en la película de Mad Max, la última. Para que nos suba la moral. Una de dos. No lo sé. Voy a poner el radar de movimiento porque a veces lo usaré. Pero es que las granadas son las granadas. Nada, cambio de planes. No vas a correr mucho, así que vas a poner una granada de las que revientan coberturas. ¡Chuan! ¡Es francotirador! ¡Chuan! Propio no me lo dice. ¡Chuan! Francotirador. Clarísimamente. Una nueva solamente debería llevar... Un momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Vale, no me salían las cuentas. Sí, tengo ocho huecos. Voy a llevar un nuevo más y voy a llevar un viejo. Pero Edmundo es explorador ahora, ¿no, Franco? Que conste. Artificieros siempre se entretenía llevar, pero... No me ha dado el mejor de los resultados a veces. Podemos llevar al diablo de Tasmania, aunque es infantería, aunque lo pensaré para la próxima vez. Pero, ¿quién tengo de los viejos? Creo que están todos heridos o descansando. Ha sido una masacre. Técnicamente solo ha muerto uno, pero el resto están todos cansados. Bia está cansada. Johansen cansado. Okamoto cansada. ¿A quién tengo por aquí de los viejos? Kilian o Doherty. Kilian. ¿Quién eres? ¿Calcetines? No. ¿Travieso? ¿Tú eres travieso? Anda, mira. ¿Qué cosas? Pues travieso de asalto, por ejemplo. Aunque también es de Enemy Unknown, pero que le den. Han salido menos. Ahí lo llevas. ¿Y llevas botiquín? Me parece a mí que no. No me hace falta la escopeta recortada honestamente, así corro más. Vamos a llevar la vida no es la mejor del mundo, pero la movilidad esa me gusta. Gran antipersonal es una buena opción, pero el botiquín no te pega ni con cola, amigo. ¿Qué me podría poner? Una granada para reventar coberturas por si hiciera falta. Aunque las granadas me están fallando. Lo de llevar dos escopetas es tontería porque me baja la movilidad en uno. Y ya tengo una escopeta, ¿para qué quiero otra? Y vamos a llevar otro nuevo. También lo voy a llevar como médico de mentira. Por ver si suben, primero. Y porque se llama Teresa Cervantes. O Rubén Sanders. Rubén Sanders corre más. Fantástico, pero tiene menos voluntad. Y yo creo que con esto tengo un equipo más o menos hecho totalmente a voleo. Lo cual es bueno. Granada cegadora no. Por si acaso quiero que sobreviváis, chicos. Os voy a poner una colaza cerámica. Fusil de asalto con esa puntería no te lo crees ni tú. Un carabina y yo creo que la tenemos hecha. Maravilloso. Pues ya tenemos un crisol de civilizaciones. Y Chuan, ¿qué coño llevas? Vamos a ver, Chuan. Tú eres la francotiradora, ¿verdad? Una de estas. Y una de estas. Y dos contentos. ¿El radar de movimiento no se lo acaba poniendo a nadie? No. Pues radar de movimiento. Por ejemplo. Se lo podría poner a Edmundo. Me parece lógico y normal. ¿Qué arma llevas? ¿Por qué no llevas el arma que tienes que llevar? Fusil de asalto no, copón. Fusil de precisión. Que para eso eres semicampero. Tienes cuatro de vida. Me hace falta que corras tanto. Creo que no. Protégete un poco, por Dios. Y yo creo que ya la tenemos montada el equipo. Muchas granadas. Muchas cosas. Gente que sobreviva más o menos y pueda curar. Decía que lo iba a poner de medio curandero y luego no lo he hecho. Médicos de mentira. Adelante. Ahora sí. Oh, mierda. Bien. No me ha desconfigurado el equipo. Ahora sí. Faltan granadas. El tío ese... El artificiario lleva cuatro. O sea que como granadas tengo. Tengo unas poquitas. No tantas como a lo mejor me gustaría. Y no tengo misiles. Pero no sé muy bien por qué no tengo misiles. Honestamente... Cuando dice el jefe central que tuvimos suerte no significa nada. No tenemos suerte jefe central. ¿No has visto las anteriores misiones? Y puede que nos hagan crisálidas. Un misil honestamente no hubiera venido mal. Pensándolo en retrospectiva. Porque tirarle un misil al ovni suele ser una cosa que es válida. Totalmente válida. Y que apruebo. Sin lugar a dudas. Luis Rossi. Lo siento. Pero voy a tener que andar un poco más contigo. De forma poco segura para ver. Necesito ver. Me gusta ver cosas. Y tú, Aquilino. Que sé que no te llamas Aquilino. Pero me da igual. Ves cogiendo posición de tirar granadas. Ahora. Tengo el flanco tirado sin mover. Creo que este movimiento, aunque sea un poco arriesgado, puedo permitírmelo. Bien. Flanco izquierdo. Vemos las cosas. Flanco izquierdo. ¿Qué pasa? Kilian. Travieso. Coge el árbol este. Bien. Y este. Quiero ver que mi área del principio, por Dios, esté más o menos despejada. Y ahora ya puedo poner a la gente en posiciones más o menos sensibles. Chuan, francotiradora. Necesitas sitio para francotiradorear. Sanders. Adam Sandler. Tira para adelante. Edmundo. Por ahora vamos a ir todos más o menos juntos de la mano caminando hacia el señor y esas cosas. Así que para allá. Y Lawless. ¿Este quién era? Lawless. ¿Tú eres nuevo? Tú pareces nuevo. Vale. Pues por aquí, tal vez. Ups. Debería cambiar la escena. Es posible. Se me había olvidado que es una cosa que puedo hacer ahora. Pantalla completa. Y no sé por qué se me reinicia el chat cada vez. Creo que podía evitarlo, pero... Pero no sé por qué no. O sea, bueno, da igual. Bien. Es un ovni. A Edmundo le gustan los ovnis. Generalmente tiene una buena historia con ellos. Sobre todo con The Crisal y las de por medio. Chuan, este árbol es tuyo totalmente. ¡Ey! Hola. No se han cubierto del todo. No tiene que haber movido a Chuan. Chuan es la francotiradora de verdad. No la semifrancotiradora. Está en cobertura completa, pero los árboles se pueden destruir. Destruir. Travieso. No me vienes bien. En este momento. Quédate aquí. Y no veas a nadie más. Bien. Vamos a ver. Edmundo. Te voy a necesitar en este turno. Fíjate de cosas. ¡Ah! Ahora me arrepiento de haberle quitado la movilidad. Hubiera llegado justo al árbol este. Y ya he cargado el arma. No puedo echarme para atrás. Eso es comprometido. Tú eres novato. Tú tienes menos prioridad que el resto. ¿No los ves? ¿De verdad? Este es el tío de las granadas. Tengo que tenerlo en mente. No hay una cobertura en toda esta parte. Es absurdo. Edmundo, por lo menos ven aquí. A ver si con la altura las ves. No. Alistaré el arma, honestamente. No creo que los vaya a ver. Aunque prepara el arma. Granadas. No llegan. No llegan. Están demasiado lejos para las granadas. Aunque este está sin cobertura. Lo cual me fastidia no poder dispararle. Está todo lejos. Prepáremonos para él. Esta zona es una mierda. Pero pinchar un palo. Luis Rossi. Es que mira, nada más que hay un árbol y este de aquí. Y no podemos llegar a ninguno. Esto es muy ridículo. Iré desplazándome para el lado, supongo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Luis Rossi tiene contención. Lo cual puede venir bien. Voy a tener que ir corriendo con el personal. Por ahora para acá. No es que no voy a poder hacer nada con él. No te hagan mover la franco tirada primera. Ya lo sé. Y sin embargo lo he hecho. Eh, Laules. ¿Tú dónde has salido? Tú sí que te vas a quedar en guardia. Primero porque no puedes alistar el arma. Y segundo... Ah, no. Tú tienes contención. El otro no sé qué tiene. No sé qué tiene. No sé qué tiene. Pero mover la franco tirada primera es un problema. Se están chetando. Bueno, es uno menos que ataca. Me están disparando a... Blanco. Hola. 51% de disparos de reacción es un buen porcentaje. Tenía que haber dejado a Blanco en reacción. Oh. No está muerto, pero... Buen trabajo. Acabo de poner a los dos calvos en la misma cobertura. Me están conteniendo. Y ese se ha quedado en guardia. Bien. Edmundo, esta es una misión para ti. Lo sabes. Para quitar la guardia. Pero primero... ¿A quién pretendo engañar? Tengo un 97%. Al tío que está en guardia. Sea tontería no hacerlo. Buen trabajo, Chuan. Eso por lo menos... Volverás al juego después de haber estado 10 meses de baja que estuviste al principio. Vale. No mover al que está contenido. ¿Quieres rematar al tío este? Porque tienes cara de querer rematar al tío ese. ¿Puedo contenerle de vuelta? Nah. Voy a intentar dispararle. 43% sé que no es el mejor porcentaje, pero... Sí cuela, cuela. Pero no una cosa, de verdad. ¿Sois los dos calvos? He puesto los dos calvos en la misma cobertura. ¿Qué cosas? Es la cobertura de los calvos. Podría intentar dispararle con el mundo. El porcentaje no es malo, pero... El mundo tiene más movilidad. No mucha movilidad. Honestamente, 13 pensaba que sería más movilidad. Puedo intentar llegar a alguna cobertura y disparar. Sin embargo... No hay ninguna cerca. Este sitio es lo peor. El propio tío de la escopeta no debería tener porcentaje. Está siendo contenido. 51, vale. No, algo es, pero no suficiente. En este punto podríamos hablar de granadas. Pero... Vamos a ver qué porcentajes tenemos. 62. Podría aceptarlo. O... Pueden fallarlo también, pero es una posibilidad totalmente real. Aquilino, que ven tus ojos de... Aquilino. Nada. Novato. Adam Sandler. Vamos a ir acercándonos porque por ahí hay otro alien. Ahí está. Este es el que me gustaría tocarle los huevos. ¿Tú eres el de las granadas? Aquilino, buen trabajo. No vas a llegar ni de coña con las granadas. Es el único problema. Pero... ¿Por intentarlo? Eso no va a romper esa cobertura. Sin embargo, ¿qué otra cosa puedo hacer? No ha roto ninguna cobertura, de hecho. Fantástico. Es que... Aquí tenemos un problema grande. Desde aquí tengo un 67%. No es el mejor porcentaje del mundo. Y no tengo granadas a esta distancia. Él tiene granadas. Es lo único que podría salvarme. Pero primero voy a intentar liberarle del opresor. ¿Sabes qué? Este tirará la granada. Quiero no malgastar el turno con todo el mundo. Tiramos una granadita de estas. Rompemos unas cuantas coberturas. Y todo sale de verdad de deporte. A tomar por culo. No te creas que tirándose en la cara le iba a quitar de más. Y ahora tengo aquí a Kylian. Atravieso libre. Para definitivamente no venir por aquí. Porque dentro del ovni está el amigo invisible. Y no quiero verle ahora mismo. Sin embargo, podría correr y disparar hasta aquí. El problema es que es un suicidio. Quién sabe lo que tenemos por toda esta zona. He liberado a Kylian. Todavía no sé para qué. Pero lo he liberado. Y ahora Adam Sandler tendrá que tirar con 25% a ver qué pasa. Llevo muchos calvos a esta misión. O todo el mundo se ha unido al club. ¿Tú tienes pelo? Parece que está como medio rapado. No, no. Es la misión de los calvos. Me ha dado por ahí y de repente fíjate de cosas. No tengo misiles para el amigo invisible de 10 de vida. Eso es malo. Supongo que podría intentar hacer un movimiento primero y a ver qué veo. Es... Bueno, son pez queñines. Esta gente honestamente me afecta más bien poco. Porque no me pueden quitar una cantidad exagerada de vida. Lástima que no están en el rango de la granada. Ahora ya no puedo correr y disparar para allá. Pero bueno, esto ha sido por lo menos un descubrimiento. 21, 15 y 9. El caso es no ver lo que está dentro del OVNI todavía. No quiero ver todavía lo que está dentro del OVNI que me la puede liar. Creo que voy a volver para acá. Y no voy a gastar el correo y disparar. Me voy a quedar por aquí. No tiene peligro cercano todavía el travieso. Pero ya tenemos algo más a lo que dispararle. Y no tengo coberturas tampoco todavía. Esto es un asqueroso. ¿Alguien quiere hacer algo? Solamente Edmundo. Edmundo, vas a quedarte en guardia. Que desde esa distancia creo que puedes hacer algo. Y todavía tienes el arma preparada. Esos tres despistarán Edmundo. Pero solamente un 32% por la puta altura. No es mi mejor equipo. No te lo tomes a mal tampoco Edmundo, ¿vale? Puedes acertarle también de folla si quieres. Pero que sepáis que no tenéis todas las ventajas que podéis tener. Las cosas como son. A mi buen equipo lo llegué a la misión anterior y fue un total desastre. O sea que tampoco hay que tomárselo a mal. Pero bueno. ¡No! Si me ha quitado dos el capullo que solamente quita uno. De verdad. Joder con los alienígenas estos, los robóticos. Venga, pues mata a otros si quieres. Venga. No tienes huevos. Honestamente voy a moverte de sitio. Esto es asqueroso. ¿Por qué te quité lo de correr ligeramente más? La madre que me parió. Vamos a no hacer estupideces. Sabemos que aquí no le vemos a nadie. Creo que sabemos que aquí no le vemos a nadie. Y tenemos un 86 bastante decente. Ahora, salvar al soldado travieso. Que por cierto ha perdido dos de vida. Tenemos que hacer un turno a los yolos. Y es que no me queda más cojones. Edmundo sin cobertura. ¿Qué es lo peor que puede pasar? 47%. Creo que antes le veías mejor. Da igual. Mátale de folla como al otro. Los porcentajes son inventados. Me ha quedado totalmente claro ya. Son como los niveles de fuerza en Dragon Ball. Aquí esto no significa nada. 49% ¿Cómo? Luego fallo 90 y pico porcientos. Esto es absurdo. No lo termina de comprender nunca. No, no, le ha acertado. ¿Qué es lo que me ha sorprendido? No le va a acertar con 40 y pico porcientos. Los 45 y pico porcientos es como que ponga cero. No, han acertado todo el mundo con porcentajes de mierda. Es absurdo. Nunca pasa. Aquilino. Echa pa'lante porque puede que haya granadas que repartir. Y si no, pues quédate en guardia. Que sé que el alien está por ahí. Y Chuan, no te voy a poner a lista del arma tampoco, pero si lo ves es muy probable que con altura y eso le acabes dando. Ahora, tengo el equipo de tortugas más lento que se ha visto jamás. Tengo que malgastar turnos moviendo al personal. Porque no saben correr. Y en guardia porque hay una alienígena que tiene que estar deambulando. Ha entrado dentro. ¿Qué coño qué? ¿Cómo? ¿Travieso estabas en cobertura completa? ¿Esto era cobertura...? ¿Travieso estabas en la cobertura completa? ¡Muerte random! Joder, es que ni siquiera lo han hecho. Otro fuera. Tenemos dos... ¡Ah, espera, espera, espera! También era asalto. Lo mejor de todo es que también era asalto. Ya me han matado un asalto de Enemy Unknown y otro de Enemy Within. ¡Fantástico! ¡Genial! Siempre un asalto. Lo mejor es que estaba en cobertura completa. Esto es... Esto es inventado. El juego este se inventa las cosas. ¡Ah, Laules! ¡Tú eres pesado! Solo había perdiado dos de vida, tío. ¡Joder! ¡Conténle! ¡Vamos a tocar los huevos! Esto es cojonudo. ¿Cómo ha entrado por ahí? Se estaba a tomar por el orto. ¡Luis Rossi utiliza el poder del cabello para no llegar a ninguna cobertura tampoco! ¡Joder! Alistemos armas como si fueran gratis. ¿No tienes vista de pelotón? ¿Por qué no ves... A ese? ¡Me estoy metido en terrenos peligrosos! ¡Ni el mundo blanco está sin cobertura! ¡No han ido a por él! ¡Ya es que... Ya es que no siento ni padezco. ¿No lo ves? ¡Chuan! Quédate en guardia, supongo. ¡Ni, qué cojones! ¡Vamos a alistar el arma! Esto es absurdo. ¿Por qué sigo jugando al juego este? ¿Alguien me lo recuerda? Gracias, móvil. Eh... Alistar. Es que además estoy lejos. Es que no me puedo acercar. Son todos lentísimos. Cómeme el pene. Si me llegas a acertar conteniéndote... Necesito disparos de los que sacan de coberturas. Esos son buenos. Edmundo, por Dios. Venga la muerte del compañero. Por lo menos 47%. ¿Será posible? ¿Edmundo? ¿Con 47%? No. Por una vez no. Ya me estaba empezando a preocupar. Esto, digo... No funcionan las cosas como suelen. Ni como deben. 36%. No es lo que pensaba hacer. Pensaba tirar una granada que no va a llegar por un pelo. La historia de mi vida. Tengo un plan. Hay que sacar a ese tío de ahí como sea. Y la granada se va a tirar en el ángulo más raro del mundo. Esa cobertura me la tengo que cargar, por amor de Dios. Esto es una mierda. Y Chuan sigue sin verle. Y ni aún aquí. ¿Dónde está el tío de las granadas? Un puñetero sectoide. Me está haciendo esto. El tío de las granadas ha llegado por fin. Menos mal. Ya iba siendo hora. La puerta esta me dará la victoria que necesito. Tú, hijo de perra. Estate quieto ya de liar la parda. ¿Y dónde está tu jefe? Para habernos matado. Quitan hasta cuatro de vida. Me voy a dejar de usar esas granadas. ¿En serio? Están trucas. ¿A quién? Te estás metiendo en terreno peligroso. Voy a entrar y te voy a sacar arrastrado por las orejas. Aunque no tengas estúpida raza de mierda. Pues ir pensando en alguien del unknown que tendrá que volver porque... Joder, mis asaltos. ¿Por qué siempre mis asaltos? Luis Rossi, ¿quieres hacer algo? ¿Te apetece? Tal vez. Poder del pelo. Esa parece ser la principal fuente de energía de la nave alienígena. Apenas puedo imaginar la cantidad de energía que generará para propulsarla. Yo tendría mucho cuidado con los disparos ahí abajo. Ese equipo podría ser muy inestable. Sí, ya, pero... ¿Dónde está el tío que estamos buscando, por cierto? 49%. ¿A quién pretendo engañar? Un momento. He tirado la granada bien porque al final ha salido en blanco. Gracias. No voy a dejar que ese tío viva. Aunque no me lleve el cadáver, me suda los huevos. Pero esto ha sido... Ha dejado de ser normal hace un rato. Voy a preparar a este para el siguiente turno. Pero... Me falta alguien. Esto es extraño. ¡Chuan! Te voy a mover porque te voy a ser sincero. No sé cómo cojones no has visto a nadie en todo este tiempo. Me hubiera gustado que me hubieras apoyado un poco. Sé que eres nueva. Y sientes celos del cariño que... A lo mejor... Tiene la gente vieja, pero... Esto ha sido muy poco profesional por tu parte. No te voy a mentir. ¿Vale? No ayudar a la gente cuando descaradamente los tenías que ver en altura. Y prácticamente en línea recta hacia la puerta. Me estás fastidiando. ¿Viste el pelotón? ¿Dónde te las guardas esta vez? Eso sí. Aquí ya no voy a entrar. Esto ya me parece mucho. Me voy a quedar aquí. Es mi última oferta. Y alistemos armas. Y a Dan Sandler. No me fío lo que puede haber por este lado del... Del cacharro. Puedo retroceder. Pero no con este. Bien. Vale. ¿Dónde estarán? ¿Dónde? ¿Dónde? Hola. Vengo a vender productos para el mantenimiento del cabello. Ahí está. Menos mal. A lo mejor tenía que haber movido a alguien que tuviera granadas. Sin embargo, no lo he hecho. Ataque pelaco. Buen trabajo. ¿Debería contener a ese mamarracho? Yo opino que tal vez. El problema es que las coberturas aquí dentro son solamente parciales. Y eso no me ha dado una cantidad de resultados exageradamente buena en el futuro. ¿Cómo corres tan poco, tío? Se ha puesto justo a tener que ser en el sitio que no le flanqueaban estos dos tontos de al lado. Manda narices. Esto requiere una cantidad de granadas importante. No estoy seguro de poderle matar en este turno. Y Chuan, como siempre, no ve nada. Chuan, vamos a hacer una cosa. Ven para acá. Siguiente turno lo verás por huevos. Vamos a contener a este tipo. Y a ver qué podemos hacer. Para limitar los daños. Porque este tío se puede inventar aquí los porcentajes. 60%. Este lado es prometedor. De repente es un 56. Vale, algo le hemos quitado. Buen trabajo, novato. Puede que mueras por ello. No te quiero mentir. Las cosas como son. 35 granadas. No llegan ni de coña. ¡Ja! Hay un píxel mágico por aquí. Pero no voy a malgastar esa granada. Si puedo joder la cobertura. Intentando no reventar la cosa de energía. A ser posible lo haré. No he reventado nada, ¿verdad? Aquí las coberturas son invencibles. Y Edmundo Blanco... No corre nada. Él, espérate. ¿Le ves? 47%. Ah, las he visto peores. Edmundo, que sepas que acertaste un 30 y pico antes. Yo solo te recuerdo. ¿Qué hacen estos justo detrás mío? ¿Esto es trampa a unos niveles...? Esto es... Súdalo, cojones, todo. Está contenido. Ha perdido algo de salud. ¡Pum! Muerto de una. ¡Ocho! No ha sido crítico. ¿Para qué va a ser crítico? Venga, la polla. Edmundo, ¿por qué no te he movido una puta cobertura mejor? ¿Qué? Me está empezando a tocar la moral. Estoy pensando cosas muy suicidas. Esto tiene que funcionar. Al fin y al cabo, tengo que protegerme ahora de los que están ahí fuera. Oye, te necesito muerto. Te necesito muerto ya, por favor. Se vas haciendo el favor de... ¿Por qué no lo has hecho crítico, tío? 50 y pico de crítico. Oh, mierda. Tengo que recargar. Aún así, esta tía está en peligro de los de fuera. 65, por Dios. ¡No falles esas! Hacen falta más granadas aquí, eh. No, esto ya es... Sin faldas ya lo loco. Aquí arriba me vengo. Oye, hijo de perra. Ese es el crítico que estaba buscando. Aquilino, tira la granada como no has tirado en tu puta vida. Me he quedado sin granadas, pero da igual. Dos de vida, tío. Es una granada que quita cuatro. Gracias. Ahora sí que le ha quitado cuatro por algún motivo. Bien. Vamos a... Calentarnos dentro del... Del ovni este. Porque... Esto se ha vuelto un infierno. Esta tía está desprotegida, sin embargo. Ahora, de repente ha cambiado el campo de batalla. Se ha invertido. Honestamente voy a recargar. Esta tía puede morir. Tío, ocho de daño porque sí, macho. Esta gente se inventa los números. No me salen las cuentas para nada. Por ahí vienen. Se han movido dos veces. Bien, 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 bien. Tenía que haber alistado el arma. Oye, ¿dónde he dejado la francotiradora? Ah, aquí. ¡Chuan! Ah, moriste igual que viviste, sin darte cuenta de por dónde coño te venían los disparos. A ver. La cosa es precaria cuanto menos. Y no tengo balas. Vamos a hacer un supuesto. 28, 1%. Maravilloso. Vámonos de aquí. Ahora. Esto es una chorrada como un piano. Pero mucho además. Vamos a esconder la cabeza. Sander, sal de ahí. Por favor. No me faltes al respeto. Joder, blanco. Ni una cobertura, eh. Blanco. Vamos a ver. Ese tío... Hay uno por aquí que no estamos viendo ahora mismo, lo cual no es ideal. Y ese está chetao. Hemos usado todas las granadas que teníamos. La gente tiene que recargar. Esto no es bueno. Estoy en una posición un poco comprometida. Aquí no. Necesito ver a este. 41 y 20. Me tomas el... Esto es un 20. Esto es un 20 desde cuándo. Tiene cobertura completa, pero lo estás medio flanqueando. No me jodas. Ese... Ese es que está sin cobertura. Es que ese no se está cubriendo realmente. Quiero controlar su movimiento. Todos en guardia. Y esto puede no ser una buena idea. No me gusta ser alguien contra este. 56%. ¿Tengo a alguien que pueda apoyarte en esta situación? Sí que lo tengo. Laules. Tú primero. Por cierto, aquí no... ¿Por qué no ves al otro blanco? 48 y 50 y pico contra el alienígena pequeñito. ¡Me cago en la hostia! ¡No hagáis esas cosas! Matad a la gente como si de verdad os apeteciera. Que os meten los críticos doblaos. Si morís es culpa vuestra. Adiós, blanco. Blanco ha muerto. Larga vida, blanco. ¿Cómo esto es un 50 y pico por ciento nada más, tío? No le estoy flanqueando así. Para nada. Luis Rossi. ¿Quieres ser un héroe? La respuesta es no. Porque esto no cuenta como cobertura ninguna. ¿A ese? ¡Uh! La tengo un poco comprometida la posición aquí, pero bueno. Estamos jodidos. Hemos muerto. Voy a morir por los putos alienígenas normales, como siempre. No por los importantes. Bueno, sí, uno ha muerto por los importantes, pero... O sea, sectoides. Aquino, Aquilino. Ha hecho su disparo de reacción. Ha hecho el imbécil. El otro alien tiene vía libre para dispararme medio cubriéndome. Tiene niebla roja, pero... Me está flanqueando. Me tiene que estar flanqueando. Nadie tiene granadas. Ni una triste granada. Mira que pensaba que había llevado granadas a casco. Porro, la madre que me parió. Edmundo Blanco sal de ahí. Y aprende a correr, por Dios. Ah, 32% ya, ¿por qué no? Si, total... De perdidos al río. El tío con uno de vida es que manda huevos. 35 detrás de la cobertura. No sé muy bien cómo. Me están jodiendo uno aquí, otro aquí. No puedo salir. Esta mente lo veo complicado para salir de aquí. Estoy atrapado. ¿Puedo hacer una infiltración sexual aquí por detrás? ¡Ea! ¡Amelie! ¡Liberanos! ¡Sácanos de esta situación! ¡Infíltrate tú sola! Como los locos. Por cierto, te ven. Y eso no es muy bueno para tus esperanzas de vida. Pero este tío me molesta aquí. Y no veo la forma de librarme de él. Esos porcentajes. Nada, ¿qué coño? Equipo de los nuevos. Tirar por aquí atrás. Vamos a... Vamos a dividirnos. Uy, este tío me flanquea. Si no, ahora dentro de poco. Tú no te vas a mover de ahí. Y... No tengo coberturas. Es que no sé dónde meterme. Tendré que ir saliendo hacia la puerta, tal vez. ¡Guardia! Es una posición muy mala en la que me he puesto. Me ha hecho mierda mental. Eso es desafortunado. Pero el otro no se ha movido. De hecho, se ha vuelto a poner en guardia. Puedo evitar la guardia. Eso es lo único que sé hacer. Parar las... Balas con la cabeza. Pero de estas mierdas de cobertura son... Bidimensionales y no le valen pana. A ver... Equipo de infiltración. Si esto no es flanquearle. Que venga Dios y lo vea. 72% es nueva la pobre. Gracias. La que me ha liado el capullo, el pequeñajo. Dios, lo que me han liado todos los pequeñajos en general. Y voy a coger esta cobertura porque parece cómoda. Y vamos a empezar a rodear al desgraciado este mamarracho. ¿Qué? Coño. Oh, mierda. Guardia. Guardia. Que puedas esquivar la guardia con el otro soldado no quiere decir que lo hayas hecho ya. Y lo peor es que por este tipo de cosas no me penalizan y luego por... ¡Al azar! Es cuando se muere la gente. Este tipo de cosas me salgo de rositas. Pero luego... Otras cosas no. Ay, Dios. ¿Cómo? ¿Dónde me meto? Esto podría tener un poco más de volumen. ¡Ea! Esto es arriesgado. ¿Pero qué coño hago? 32% quedarme en guardia. Voy a dispararle un poco. Si consigo que alguien le acierte... Yo qué sé. Tendrá un poco de niebla roja. Va a dispararme del mundo. Me da porque por supuesto que me da. Pero no me ha matado, por lo menos. Hijo de puta. Te voy a meter el arma tan dentro por el culo. Por la boca del mundo. ¡Otras vacaciones! ¡Mira que bien! Anda. Espérate que tenemos un invitado sorpresa. 56. ¿En serio? Esto es malo. Escuadrón... De infiltrados. Vale. Hay una cosa que se llama coberturas. Vamos a olvidar... Que sabéis que hay una cosa que se llama coberturas. ¿Podéis matar a ese alien? Entre los dos. 72. No me gustan esos 72. ¡Sanders! Este es para ti. Si consigues... ¿Tienes el arma de apuntar ligeramente mejor? Por Dios. 70. Oh, bien. Tonto fuera. Solo hay que centrarnos en el otro. La pregunta es... ¿Alguien más llega a ver a ese otro? Porque si la respuesta es sí... Ok. Me voy. Si la respuesta es sí, lo intento matar. Si la respuesta es no, me voy. Ya está. Porque 52 es... O 56 es demasiado poco. Y aún puedo salir corriendo como un valiente. Ahora tenemos que olvidar que las coberturas existen. ¿Qué cojones haces disparando de reacción? Si el otro... El disparo de reacción se ha puesto delante de tus narices. ¿Cómo no has visto el mundo? No tiene sentido nada. Apuntémonos al club de los 50 y picos. Esto ha sido muy bizarro. Bien. Pero no tan bien. Un momento, un momento, un momento. ¿Podemos mejorar este número con la pistola? 42, ¿no? Vale. No. Aquí no. Esto es ridículo. Todo el mundo a lo loco. Esto no funciona. La Uless. Es imposible que le veas. Es una moneda al aire. Todo se reduce a lanzar una moneda al aire. Como siempre. Es imposible que le vea. Es un 50% de probabilidades. Si le doy, lo mato. No puedo contenerle. No lo veo. Si no lo veo con el que contiene, no puedo contenerlo. Es evidente. Tengo más posibilidades de crítico que de acertarle. Tócate los cojones. Decidir. O disparo o reculo. Si reculo hay dos personas en guardia. A lo mejor no se mueve. Y como está con niebla roja, desde tan lejos a lo mejor no nos acierta. Si yo fallo y no muevo a Edmundo, las posibilidades de que mueran es 100%. Es imposible que no me mate. Yo lo estoy haciendo... Yo lo estoy flanqueando, pero a mí también. Disparo o no disparo. Disparo o me voy. Rápido. Decir. Porque así la culpa es vuestra y no mía. Aunque ya a estas alturas... No hay nada que pueda hacer para... Espiarme de mis pecados. Porque aquí ha muerto todo perroquisqui. Pero es que este es calvo y por eso es más importante. Y ya murió una vez. Debería vivir. Strawpool. Muy complicado. Que un flanqueo fuera 100% es de crítico, ¿eh? No de puntería. La ventaja de segunda oleada. O sea que no me vale para nada. Hijos de perra. Edmundo... No vuelvas a hacer estas cosas, hijo de perra. Edmundo eres un cabrón. Menudo crítico de 8 lo ha hecho el hijo de puta también. Han muerto 2 de Long War. No, perdona. Ha muerto 1 de Long War. Y ha muerto 1 el capullo. Ha subido de nivelito. Y uno de... Y uno de... Y uno nuevo. Uno nuevo, perdón. Y uno de... Unknown. Ha muerto travieso. Travieso no sobrevivió, ¿verdad? Travieso murió. Travieso me parece que en su época murió. Y hoy no ha sido distinto. Y aquí no ha subido de nivel. Nadie sabe por qué. No se lo ha merecido en esta misión. Las granadas no han tenido suficiente calidad. Oh, Dios. Terreno estupendo. Cómo me gusta eso. Edmundo blanco. Ah, qué cojones. Tú para el último. Aunque vas a tomarte un descanso de 18 días. No te lo pierdas. Amelia. Uh, Amelia quiere ser francotiradora. Con 66 de puntería. Si tú lo dices... Podemos ser al azar. Amelie. Amelie. Giraud. Que se infiltró sexualmente por el lado. Y por eso me sirvió para algo. Quiere subir a exploradora o francotiradora. Así que exploradora, francotiradora o al azar. Lo que quiera Dios. Corre bastante. Podría ser una buena exploradora. Pero también podría ser una buena salto. Si le damos random. Al azar. Honestamente. No sé si Cloud se merece a Amelie. Amelie me ha salvado el culo. Random. Artificiero. Sí, porque no me ha aumentado la puntería y todo eso. Pero bueno. Rubén Sanders. Médicos no me salen, por cierto. Esto es malo. Quiere ser asal... Asal... Perdona. Quiere ser asalto o soldador de estos que pueden sacar de coberturas que honestamente son útiles. Aunque el que he tenido en esta misión no tenía lo de sacar de coberturas y no he hecho una mierda con él. Esto es muy complicado. No sé por qué me complico la vida. Cambiar la escena para que se vea así, ligeramente, más pequeño. Pero por lo menos se vean las ventajas. Vale. Ahora sí. Te faltan asaltos. Mueren mucho. Eso es verdad. Rubén Sanders. No tiene mucha puntería. Los asaltos no necesitan mucha puntería. Pero corre bastante. Puede ser un asalto, ¿sabes? Asalto, se ha dicho. Esto es la de asalto, seguro, ¿eh? Sí, corre y disparar. Vale. Pues aliarla por ahí. A correr. A tirarle piedras a los gatos. Joseph Aquilino. ¿Qué ventajas quieres? Puntería holográfica. Granada de humo. O zapador. Más daño con granadas. Tus granadas hacen daño adicional a todos los enemigos. Y tus armas hacen daño adicional al entorno. Probablemente las granadas también. A lo mejor con esto destruyo más cosas. Por fin. Puntería holográfica. Es puntería holográfica. Eso sabemos todo el mundo lo que es. Ligeramente disparas mejor al máximo los aliados que van después de ti. Granada de humo. Puede llegar a ser útil. Tienes la granada de humo que te da más cobertura y eso. Y zapador. Pues lo más daño a las granadas. Tal vez zapador sea la mejor, ¿eh? Aunque estoy haciendo todos especialistas igual. Tengo otro ingeniero que tiene las dos mismas ventajas. No sé si a lo mejor tenemos poca variedad aquí. Madre mía, Edmundo. Me cago en tu padre. El caso es que lo que quieres... Tú vas a una misión y luego no quieres trabajar en todo el resto del mes, ¿eh? 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 Edmundo. Me cago en todo nada más que liarla, tío. No se te puede dejar solo. Puntería. Haría falta un médico ya, pero no me han salido. Como son las cosas. Si le doy al azar me sale otra cosa, pues no puedo hacer nada. Puntería holográfica. Interesante. Para un explorador. Terreno estupendo. No tan interesante para un explorador. Porque, honestamente... El especialista puede que esté en altura. Pero puede que no. No tiene por qué el especialista estar... No tiene por qué, perdón, el explorador estar en altura. Un francotirador, seguro. 100% de las veces. Pero... El explorador ya no estoy tan seguro. Y lobo solitario... Más 10 de precisión y probabilidad de crítico adicional. Si se está a una distancia lejana. De más de 7 bloques. De 7 bloques o más. De una unidad... De una unidad liada. Lobo solitario. Y nos lo llevamos solo por ahí por la vida. A Edmundo. Como los locos. No los suelo llevar tan separados, pero... A Edmundo le hacemos lobo solitario. Y... La historia de Edmundo es que va a ser... El lobo solitario va a irse por ahí. Al monte. Y al final lo llevaré al monte y no le pondré ventaja de altura. Eh... A él solo a explorar. En Mundo. ¿Quiere ser un lobo solitario? Lobo solitario. Holográfica está bien, pero tengo unos cuantos soldados con holográfica de otras clases, eh. Y tengo algún explorador que le he puesto la holográfica seguro de ventaja segunda. Porque honestamente, terreno estupendo para explorador no me parece tan buena. Para francotirador, cojonuda. Pero para explorador... Si haces un explorador medio francotirador... Tal vez. Que vaya como francotirador. Pero tiene menos alcance de visión. El caso es que... Se ha liado parda. Tenemos una fuente de energía ovni, pero ya me dirás para qué sirve. Pero... Y dos nuevos cadáveres. Que sumar a la pira. Y prenderle fuego. En un barco en plan vikingo. Y tirar los ríos abajo porque... ¿Dónde está el homenaje este? Más gente muerta. Bien, hemos llenado una página entera. Bien, ahora me siento importante. No habían muerto nadie en las tres o cuatro primeras misiones. Tomar dos tazas. Nuestras peores sospechas parecen hacerse realidad. No están aquí solo para practicar abducciones. Traman alguna otra cosa. Gracias, Sen. Seguro que sí, voy a... No sé qué has dicho, Sen. O sea que sí. ¿Ya? Vale. Bien. Vamos a... El mercado gris. Y tengo cosas que vender efectivamente. Cosas que he roto yo mismo. En el ovni. Solo porque... Es que no me quedan más huevos. Y ahora. Fantástico. Rusia siguen enfadados. El resto están bastante bien. Salvo China. Pero bueno. El caso es que los países comunistas no me caen bien. No sé por qué. Y vamos a guardar aquí. Lo vamos a dejar aquí ya. Ya digo. Hoy ha dado tiempo a hacer una misión nada más. Aún así ha sido productiva. Ha muerto dos. Y mañana a ver si lo podemos hacer con un poco más de tiempo. Pero ya digo, como me fallan las cosas y tengo que desmontar el ordenador y volverlo a montar y todas las movidas. No lo puedo hacer antes. Así que nada. Nos vemos mañana. Si puede ser. Sí. Mañana seguro. Mañana. Esta vez sí. Seguro. Más. Guardar partida. Y más. Enemy Within. Long War. Long War. Más. XCOM Long War. Mañana mismo. Venga. Nos vamos al live stream. A la misma más o menos hora. No. Puede que más pronto. O puede que más tarde. O puede que no. Adiós. Guardar partida. Adiós.